Amigas y amigos de Arequipa, los espero en el Colegio de Ingenieros del Perú, el sábado 22 a las 10 de la mañana, en mi conferencia ¿Cómo aplicar el astromarketing para ser exitosos? Conocerán los astros que acompañaron los nacimientos de las empresas que son muy importantes en el mundo, que deberíamos de tomar en cuenta, especialmente si vamos a construir negocios que queremos que sean exitosos todo el tiempo, especialmente si los vamos a hacer en el mes de julio, que se caracterizará por la ocurrencia de un eclipse, el del 2 de julio, que oscurecerá el Perú y todo América del Sur. Conocerán fechas importantes y tips que son necesarios para poner en marcha y con éxito vuestros negocios. No se olviden, en el Colegio de Ingenieros del Perú, el sábado 22 de junio a las 10 de la mañana, pueden adquirir sus entradas dirigiéndose a www.epistre.net Es tiempo de alcanzar el éxito.